Cuando se crea una película, esta pasa por muchos procesos hasta llegar a tener un producto final, la cual nosotros lo vemos ya sea por el cine o actualmente streaming. Pero en ese proceso largo, también existe una eliminación de material extra o innecesario que fue creado, y sucede en cualquier fase, libreto, borrador, incluso hasta una escena ya acabada. Los motivos de eliminación son variados, pero ahora nos enfocaremos en uno en especial, las perturbadoras o las escenas con ideas muy turbias, que podrían ser no muy amigables al público dirigido, en este caso, los niños. Así que sin nada más que decir, aquí te muestro 10 escenas perturbadoras eliminadas de las películas de Disney. ¡Suscríbete! 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 de la gran roca y rogándole a Simba que le perdone la vida. Simba obedece y se mueve para salvar al asesino de su padre, solo para que Scar agarre a Simba y lo arroje de la roca. Simba cae en las llamas, pero un árbol detiene su caída, salvando a Simba de una muerte segura. Scar, creyendo que Simba está muerto, se ríe mientras las llamas se acercan cada vez más y finalmente lo consumen. Esta escena se cortó porque Disney creía que la muerte era demasiado oscura, pero la casa del ratón aparentemente decidió que la muerte a través de la hiena era aceptable. Robin Hood de 1973 se considera un clásico de Disney pasado por alto, con sus imágenes exuberantes y su giro divertido en el cuento clásico que a menudo se ve degradado por los títulos más grandes del catálogo clásico de Disney. Pero si el director Wolf and Raider Superman hubiera optado por incluir el final original de la película significativamente más oscuro, lo más probable es que Robin Hood hubiera sido recordado en todo el mundo, aunque por razones completamente diferentes y oscuras. En el final original previsto, Robin Hood resulta herido mientras escapa del castillo del príncipe Juan. Al escapar hacia el bosque, nuestro intrépido héroe se derrumba solo para ser llevado a una iglesia por Maid Marian. Pisándole los talones está el villano príncipe Juan, que sigue la oída de Robin gracias a un rastro de sangre que este deja a su paso. El príncipe finalmente se topa con la forma inconsciente de Robin Hood, mientras Maid Marian le ruega al príncipe que los deje en paz. John o Juan saca su daga y se ofrece a acabar con el sufrimiento de Robin Hood. Pero antes de que se dé el golpe mortal, el rey Ricardo regresa a Nottingham a derrocar al tiránico príncipe Juan y todos viven felices para siempre. Aún así, el concepto de tener al villano en tu película familiar de Disney, ofreciendo cortarle la garganta al valiente héroe, es un poco perturbador. No se dejen engañar por los animales de peluche que pueblan la ciudad de Zutopia. Zutopia aborda algunos temas bastante pasados, incluso el racismo y el clasismo, pero con una excelente combinación de personajes divertidos y una trama ágil. Zutopia logró presentar un mensaje sin oscurecer demasiado, pero en el concepto original de la película, una escena que explora la vida de los depredadores que compone Zutopia definitivamente habría empujado a la película de un territorio divertido y familiar a un territorio perturbador. En la Zutopia original, los depredadores están equipados con collares de choque, que sirven para dar una sacudida al usuario para evitar que estos carnívoros se coman a sus compañeros residentes de Zutopia. Mientras Judy y Nick escapan de una situación difícil, terminan siendo transportados a la fiesta de domesticación de un joven oso polar. Al joven se le da su collar, que el joven ve como un rito de paso a la edad adulta, pero cuando el depredador se emociona demasiado, el collar le da al oso polar un golpe doloroso, enseñándole al niño que el collar no es motivo de emoción. Afortunadamente, esta trama secundaria se eliminó, ya que este concepto resultó demasiado oscuro para la película de Disney. Las locuras del emperador Las locuras del emperador es una película clásica de Disney que narra la incipiente amistad entre un hombre y una llama, y las locas travesuras en las que se involucran. Se considera regularmente como una de las películas más divertidas del canon de Disney, sin embargo, no es conocido por ser aplastantemente deprimente y oscura. Pero una escena cortada en la última instancia de la película final, que muestra a Pacha presenciando una práctica de la destrucción de su humilde aldea, habría alterado drásticamente el estado de ánimo de la película, y podría haber empujado a las locuras del emperador de una divertida película familiar, a ver una película con un mal acto. En esta escena, Pacha deja el palacio del emperador Cusco abatido después de que le digan que Cusco demolerá su aldea, sólo para tropezar con una recreación de madera de su aldea. Mientras Pacha observa con horror los soldados de Cusco que practican la próxima destrucción de su aldea, quemando, cortando y destrozando la aldea hasta convertirla a polvo. Los cineastas se dieron cuenta de que a los cinéfilos no le interesaban ver a Pacha sufrir innecesariamente, por lo que la escena se eliminó al final de la producción. Frozen cautivó los corazones de todo el mundo con su historia de amor entre hermanas, adorables muñecos de nieve que cantan y esa canción que casi vuelve a loco a los padres. Pero los planos originales de Disney para Frozen no eran tan lindos y tiernos como el producto final. De hecho, el argumento original era que Elsa, la favorita de los fanáticos de Frozen, como una villana despiadada que no estaba por encima de una pequeña tortura. En esta escena eliminada, dos soldados cruzan la montaña nevada en la que Elsa se ha instalado en busca de la princesa Anna. Desafortunadamente para estos secuaces provocan la ira de Elsa, quien usa sus poderes de hielo para arrebatar a la pareja, exiguiendo conocer sus asuntos. Cuando los soldados no revelan el paradero de Huescar, él se emplea sus poderes de hielo para apretar su agarre, lo que hace que los soldados giman de dolor. Pero es notable que todo esto es una tortura, la cual finalmente la producción dio marcha atrás para dar luz verde. El Rey León ocupa regularmente el primer puesto en la lista que narra las mejores películas de Disney en todos los tiempos. Gran parte de los elogios acumulados sobre El Rey León la canción provienen de la icónica banda sonora de la película, con canciones clásicas de Elton Jones entremezcladas con pistas animadas como I Just Can't Wait To Be Keen y Hakuna Matata. Pero originalmente mezclada con las canciones sobre no tener preocupaciones y sentir el amor. Había una canción sobre el villano Scar que quería embarazar a la amiga de Simba. Esta pequeña canción titulada La locura del Rey Scar encuentra a Nala rogándole a Scar que controle su ejército de hienas mientras el secuaz cacariante está obligando a los leones de su manada a cazar en exceso. Dejando a la manada en peligro de agotarse de comida, sintiendo su oportunidad, Scar comienza a cantar sobre el cuerpo fuerte de Nala. Algunas líricas de eso fueron, merezco un compañero, un compañero, que comenzará, mis cilindros disparan con fervor. Y tú, mi dulce cosa, encajas en el papel. Todo esto evidentemente en el idioma inglés que tiene más sentido que en el español. Un sabio ejecutivo de Disney probablemente se dio cuenta de que los cinéfilos no querían escuchar a Scar cantar sobre sus ganas con esta leona. Y la canción quedó en el piso de la sala de montaje. Cuando se trata de temas pesados como la muerte, Disney prefiere tocar el tema cuando se trata de sus villanos, que ocurran en algún lugar fuera de la pantalla. Después de todo, con una audiencia compuesta principalmente por familias, representar una muerte gráfica simplemente no están las cartas de esta empresa. Aparentemente, El Caldero Negro no recibió este memorándum, ya que la película originalmente quería mostrarle a la audiencia la muerte en toda regla a través del derretimiento de la piel. En la ya notable oscura película, el malo principal, el rey del mal, planea conquistar la tierra de Prydain y adquirir el mítico caldero negro para sus propias ganancias insidiosas con un ejército de muertos vivientes. Cuando el rey finalmente levanta su ejército de más allá de la tumba, los muertos de la película, el grupo muere fuera de la pantalla, pero en una escena eliminada se muestra a los muertos vivientes tocando al desafortunado secuaza, lo que hace que su piel se ampolle, hierba y se caiga de sus cuerpos en sábanas pegajosas. Es como una escena sacada directamente de una película de terror, justo en medio de una película de Disney. La escena se abandonó silenciosamente, presumiblemente debido a la dura regla de Disney de no hay horror corporal que revuelva el estómago en las películas para niños. Toy Story es la conmovedora historia de Andy, un niño pequeño que ama sus juguetes y las aventuras de los juguetes que también lo aman, excepto por una secuencia extendida en la película original, que encuentra a los intrépidos héroes Woody y Buzz llevados a la casa del sádico vecino de al lado, Sid. En una escena memorable, Woody es interrogado por Sid, quien usa una lupa para quemarle y hacerle una marca en la cara de Woody. La escena era inquietante, pero terminó lo suficientemente rápido como para no dar demasiado miedo. Pero el plano original de Pixar para esta escena hizo que el sadismo de Sid continuara por mucho más tiempo y tomara un giro mucho más oscuro. El escena original de Sid, Sid primero se divierte con Buzz Lightyear, conectando al hombre del espacio a una broca y girando el juguete hasta que Buzz rompe la broca. Al espiar a Woody debajo de una caja de leche, Sid procede a interrogar al muñeco tirando de la cuerda del vaquero para que hable, antes de tomar a Woody para ponerlo debajo de la lupa. Pixar decidió que la escena era innecesaria y solo serviría para molestar a los espectadores, por lo que la escena se acortó significativamente, decidiendo claramente ver a Woody con la cara quemada, pues era un poco bastante razonable. Hay escenas deprimentes, angustiosas y francamente inquietantes que han sido cortadas de películas animadas. Y luego está la infame escena de la muerte de Pooch de Fitch, de Lilo y Stitch. El director Chris Sanders insistió que Lilo y Stitch no rehuyeran los temas pesados como las familias rotas y el ostracismo, pero esta escena cortada era demasiado pesada para una película para niños. En esta escena, Lilo lleva a Stitch a la cala para que conozca a Pooch de Fitch, el pececito regordete al que la solitaria Lilo le da sandwich con regularidad. Cuando Lilo saca a Pooch del océano para presumir a su amigo, las gaviotas atacan sin darse cuenta de las ramificaciones del ataque. Stitch toma asiento y observa como se puede proteger a Pooch y el pez muere. Frustrada con Stitch, Lilo le grita al extraterrestre antes de marcharse para enterrar a su mascota. Después de despedir al pez de esta bobina mortal, Stitch mira y ve que Lilo ha enterrado al pez cerca de las lápidas de sus padres fallecidos. Si, al darse cuenta que las familias no querrían ver a una niña pequeña, deprimida, lidiando con las ramificaciones de la muerte. La escena se abandonó sabiamente. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.